¡La, la, la! ¡Wi, vi, vi! ¡La, la, la de Quillota! Un sábado soleado en Quillota recibió la quinta fecha del fútbol joven, donde los ojos estaban puestos en el duelo de punteros en la categoría sub-15, entre San Luis de Quillota y Santiago Wanders. Fue un partido muy parejo y dinámico, con oportunidades de gol para ambos elencos. La cuenta la abrieron los del puerto, pero rápidamente los quillotanos emparejaron las acciones. En la segunda fracción fue nuevamente Wanders, quien se puso arriba en el marcador. San Luis de Quillota no bajó los brazos y, luchando con garra y buen fútbol, logró empatar las acciones mediante lanzamiento penal. Los últimos minutos fueron de ida y vuelta, con un San Luis buscando el triunfo y un Wanders atacando de contragolpe. Finalmente, un dudoso penal en el área de los quillotanos decretó el 3-2 para los caturros, quienes se quedaron con la victoria y la punta del torneo en un emocionante encuentro. Salieron varias ocasiones, no pudimos concretar, pero bueno, a seguir mejorando la semana para darlo todo el otro partido, no hay que agachar la cabeza y a seguirnos, porque todo aquí no se acaba. Sí, un penal muy, muy, ¿cómo se puede decir?, muy comprometido. No lo agarré, no lo toqué tampoco, iba cubriendo el balón, pero un partido muy peleado, muy trabado, esos son los campeones, tienen un muy buen juego, jugadores desequilibrantes arriba, seleccionados nacionales. El objetivo es ganar la final, no más llegar a pasar esta etapa y seguir luchando para ser los campeones. La garra que pusimos, cada pelota dividida la ganamos, en el juego aéreo, arriba los delanteros pelearon hasta el último minuto y desgraciadamente, como te dije anteriormente, no se nos dio el resultado. Que los vengan a apoyar, todo el equipo, o sea, toda la gente, la familia, todo, porque nosotros somos un buen plantel, no vamos a dar nada por perder. A continuación, revisamos el resto de la fecha. Las divisiones 11 y 12 tuvieron fecha libre. La sub-13 derrotó como local a Melipilla. Lo mismo hizo la división de 14 años, goleando al equipo de Los Potros por 9 goles a 0. La sub-15 y 16 cayeron derrotadas de local ante Santiago Wanderers. La sub-17 tuvo una estrepitosa caída de 8 goles a 0 ante los porteños. Y por último, la sub-19 rescató un valioso punto como visitante. Resultados de Dulce y Agras tuvieron nuestras divisiones, quienes ya trabajan pensando en la sexta fecha del torneo de fútbol formativo 2016. Bueno, as dice es. Todos. 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 Gracias por ver el video.